Bueno, aquí estamos de regreso con Sisi, con un premio que nos han contado su vida, su historia, su testimonio, que han pasado por situaciones tan difíciles y que dentro de su matrimonio también han pasado una crisis, como la que sé que están pasando muchos matrimonios hoy en día. Pero que ahora nosotros queremos que ustedes presten atención, los amigos televidentes sobre todo, cómo se resolvió una crisis que lamentablemente de no estar Dios de por medio es imposible que se resuelva en este mundo y por eso los divorcios pues están creciendo tanto, las estadísticas, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de ustedes para que ustedes pudieran estar aquí hoy? Después de pasar por todo eso y estar aquí juntos, enamorados, casados, con su familia, sonrientes y felices. Felices. Bueno, yo, la verdad, a pesar de todo de mi crisis con Dios, yo busqué de Él, porque yo quería que Él me ayudara a dejar premio, que me separara de Él. O sea, tú buscaste a Dios para que te ayudara a dejar a premio. Sí, yo iba allá y me paraba al Santísimo Señor, ayúdame a dejar a Alejandro. Exactamente. Me quiero ir para donde sea, pero por favor. Entonces comencé ahí al grupo de Jesús Resucitado. Un grupo de pareja. Un grupo abierto. Ah, ese era abierto. Porque yo comencé a seleccionar los martes de pareja, yo estoy soltera. Ok, ok. Me voy los miércoles que es libre, porque los jueves era de joven. Ya, ya, ya. Entonces, cuando estoy allá, sigo asistiendo y en eso, tuve un tiempo que me alejé porque mi mamá se murió y me fui a vivir a casa de papi. Y ahí aproveché a ver si Él se iba también. Nos separamos. Tres meses duramos separados, totalmente. Él nada más me llevaba del trabajo y me pasaba a recoger. Entonces, luego, vuelvo a mi casa y me dice, y le digo yo a Él cuando vuelvo, llévame a mi grupo, llévame a mi comunidad. Y Él me dice, no. No, yo le dije, llévame. Y Él me dijo, no, tú no vas, nos vamos los dos. Y Él comenzó a ir conmigo ese día. Bueno, discúlpame, sí, sí. Quiero decir algo muy importante. Cuando ella empezó a asistir allá a la comunidad, a la Casa de la Anunciación, al grupo de oración, ya las cosas empezaron a cambiar en cuanto a la forma de ella expresarnos. Fue más comunicativa, fue más paciente. O sea, yo empecé a ver el cambio. Yo al principio la llevaba al grupo y me iba. Entonces, esa noche ya cuando yo dije, bueno, pero la mujer está en serio, la mujer está cambiada. Yo quiero eso que ella está sintiendo y yo lo quiero también vivir. Y le dije, yo no, yo no te voy a dejar, yo me quedo en el grupo. Y me quedé hasta el sordo. Ahí empezó la maravilla. Ahí anunciaron que iban a dar un seminario de vida en el espíritu. Y yo le dije, yo lo quiero hacer. ¿Y qué tal lo hacemos? Y Él me dice, sí, vamos a hacerlo. Y lo hicimos. Entonces, en la primera noche, yo oigo la charla y oigo que dicen. Del amor de Dios. Sí, del amor de Dios. Y hablan de que Dios tiene planes con uno. Y que uno a veces piensa que los planes que uno tiene son los mejores, pero los de Dios son los verdaderos y los reales. Entonces, esa misma, con la pastora me siento, la que estaban pastoreando, le levanto la mano y le digo, yo quiero decirle algo. Yo me acabo de dar cuenta ahora que el Señor tenía planes conmigo. Que los planes que él tiene no son los que yo quiero, ni estoy de acuerdo. ¿No tú querías divorciarte? Claro. O sea, dejar a Fremio. Dejar a Fremio, estábamos divorciados. Pero en obediencia, yo voy a aceptarlo. Entonces, a partir de ahí, por obediencia, cuando salimos, yo le dije, Fremio, vamos quedando juntos. Entonces, ya de ahí decidimos casarnos. Sí le puedo decir que cuando decidimos casarnos, usted puede ver la foto, nos casamos por la iglesia. Y muy triste, yo estaba triste porque verdaderamente no era lo que yo quería. Yo fui mucho al Santísimo. Le dije, Señor, por lo menos ayúdame a enamorarme de nuevo, ya que tú me pusiste en esto, porque esto es duro. Yo fui varias veces a decirlo. Le dije, pon, dame la alegría y el amor que yo tenía antes. Entonces, con el tiempo sí le puedo decir que yo he vuelto a sentir el amor que yo sentía. Y ya nosotros somos verdaderamente el matrimonio más unidos porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Qué lindo. Y algo importante, cuando nosotros hicimos el seminario, en la parte final, yo me comprometí con el testimonio. O sea, nosotros los hombres somos más recatados. Y yo di un testimonio, luego de finalizar el seminario, que yo me comprometía públicamente, antes, sí, sí, a ser un gran esposo, o sea, a ser un mejor padre, o sea, una mejor persona, delante de personas que yo no conocía, públicamente. A partir de ahí ya empezaron las bendiciones. Y yo le dije, sí, sí, ese fue un dolor que ella tenía. Cásate, vamos a casarnos por la iglesia en aquel momento, porque estábamos nada más casados por el civil. Y yo le dije, yo me quiero casar por la iglesia. O sea, yo tomé esa decisión. Claro. Y a partir de ahí han venido todas las bendiciones posibles, inimaginables. Son infinitos testimonios que nosotros tenemos en este camino del Señor. Ha sido una bendición grandísima. Nos ha unido. La comunicación es algo extraordinario, porque tenemos a Dios en el centro de nuestra vida. Amén. Aquellas personas, ustedes hermanos, televidentes, que nos están viendo. Solamente con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. El Señor es el único que pone en orden todo. Nos da amor, nos restaura la confianza, la lealtad, la fidelidad. Porque hoy uno ya se va enamorando del Señor. Que ya la cosa es un trabajo en equipo, juntos. Hacemos, y gracias al Señor en esta etapa, empezamos como colaboradores en el grupo. Luego en fe, en oración, nos pasaron a servidores. Siempre haciendo todos los retiros. Y los hijos, ¿cómo han sido esto para ellos? Feliz, feliz. Porque ellos nada más nos dicen, yo sí me siento bien. El cambio que queda, no de mí, pero sí del cambio de papi. Porque conmigo ya se ha ido muy bien. Y ellos siempre me dicen, sí, 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 para donde quiera. Cada vez que voy para la iglesia, porque la salida de nosotros es para allá, para la comunidad. Y ellos, ah, sí, está bien, está bien. Y si tienen que ir, también van. Ellos han hecho algunos cursos en la Escuela de Evangelización también. Y también quieren, se han integrado, han participado en los grupos. No frecuentemente, pero se han asistido esporádicamente. Que ese es el verdadero testimonio. Nosotros nos sentimos felices como padres. Porque lo verdadero es el testimonio. Claro. Es el ejemplo de vida, el cambio de vida que uno ha dado. Yo me siento súper enamorado de Sisi, de mi esposa, nuevamente. Lo reconozco públicamente ante el mundo. Y sí, sí, renovó ese amor también. Yo, sí, el Señor me lo renovó, porque fue mucho pedir, pero sí. Nos hemos hecho una gran pareja, cohesionados nuevamente, y con la ayuda del Señor. Eso ha sido la clave de esto. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Bueno, ustedes son testigos de eso, ¿no? Eso es correcto. Eso es correcto. Si Dios lo hizo con nosotros, Dios lo puede hacer con cualquiera. Un matrimonio puede estar destruido, como estaba el de nosotros. Bueno, ya estaban divorciados. Divorciados y destruidos en todos los sentidos, porque cuando ya no hay amor por la otra persona. Claro. Pero el Señor es tan grande que te llena otra vez ese amor para tú darle a la persona. Así es. O sea, es inmenso. Verdaderamente yo no concibo mi vida sin Él. Y que algo importante, que nosotros en este proceso de la parte espiritual, logramos sanar las heridas, porque yo pedí perdón. Ambos nos perdonamos. Muchas heridas que nosotros no pensábamos, que estaban ahí guardadas. El Señor las sanó. Y el Señor las sanó, y eso es parte del proceso de la felicidad. Señores, tenemos que terminar. Se acabó el tiempo. Pero la verdad que ha sido un hermoso testimonio. Qué bien. Qué grande es el Señor. Amén. Ustedes son una muestra más de lo que decimos en este programa. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y aquí hay una muestra de eso. Ustedes son una muestra de eso. Así que sigan glorificando al Señor con su testimonio. Siendo testigos de Jesús para sus hijos y para todo aquello que lo escuchen. Y con su testimonio. Yo les aseguro a ustedes que muchos matrimonios que están en situaciones difíciles van a entender que su situación no es imposible. Porque si ustedes pudieron salir adelante en medio de toda esta crisis tan terrible que vivieron, nada es imposible para ustedes que están viendo el programa. Así es. Porque el Señor no tiene límites. Y no lo ama a ustedes, a Cici y Fremio, más que a ellos que están viendo el programa y que están pasando. Entonces, ese es el motivo de este programa. Que la gente se llene de esperanza. De que sepan que hay una salida. Y la salida es Dios. Gracias Fremio. Gracias Cici. Que Dios le devuelven bendiciones. El bien que ustedes han hecho con su testimonio en este programa. Amén. Amigos, no tenemos tiempo para más. Pero quiero, sin solamente decirles, hoy ustedes han sido testigos. Ustedes que están pasando quizás por una crisis tan terrible como la de ellos o peor. Hoy ustedes han sido testigos. Que cuando abrimos nuestro corazón a Dios, todo es posible. Abre tu corazón. Abre tu hogar, tu matrimonio a la presencia de Jesús. Y tú verás, y tú verás que un día tú también vas a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz. Que Dios los bendiga y los bendiga y los bendiga y los bendiga. Gracias por ver el video.